Lupillo salvó a Tali, ¡ay, Santa Bárbara bendita! Déjame ponerme chiquitico aquí para contártelo, que esto es una vaina loca. Yo decía, Dios mío, ¿a quién va a salvar Lupillo? ¿Será que va a salvar a Gregorio, a Tali, o va a salvar a Clovis? Yo la verdad quería que salvar a Clovis, porque sabía que Tali iba muy fuerte en votación, y que de alguna u otra forma, Cristina se iba a morir de un infarto, la gente del Cuarto Juego se iba a morir de un infarto cuando viera a Tali regresar nuevamente. ¿Por qué? Porque esto es una vaina loca. ¡Ay, manito, que desnargue! Pero, sin embargo, esto está muy bien, y espero que el público de Tali apoye a Clovis, o que vote por él, para que Clovis se salva, y salga de una buena vez por todas. ¡Leslie! ¡Hashtash fuera Leslie! ¡Hashtash fuera Leslie! ¡No importa! No me digan que quieren dejar a Leslie por contenido. Ahí hay un gentío que va a dar contenido. Esta semana se viene la pelea de Fernando por Clovis, para ver si es verdad lo del contrato. También se viene lo del temita este de Maripili, si Carlos tiene novia o no tiene novia. El problema de la bebesita con Alana, así que contenido va a haber. Así que no me vengan con cuentecitos locos. ¡Ay, no, manito, que vaina tan loca! Pero bueno, está bien. Y como que hicieron insinuar en la gala de que a Lupillo le gustaba a Tali, porque que le recuerda a los ojos de Belinda. ¡Ay, no, manito, que desnargue! Y bueno, aquí están los nominados. Yo decía, ¿quién va a salvar a Lupillo? Leslie tenía una cara como que, ¡ay, a mí no! ¡A mí no, a mí no! ¡Ay, por favor, Leslie! ¿Quién te va a salvar? Que esto es una vaina loca. ¡Ay, tengo la lengua amarilla! Lo que pasa es que andaba tomando un refresquito, aquí lo tengo. No vayan a pensar que tengo una verga en la lengua, una vaina loca. Hablemos un poco del posicionamiento. Fernando se colocó detrás de Clovis. Y Clovis le dijo, para mí, si es personal, porque esta es la segunda vez que te estás poniendo detrás de mí. Y para rematar, se dice por ahí que tú tienes un contrato para dividir el premio. Y Fernando, bueno, eso es lo que tú crees. Me encanta cómo Clovis nos enfrenta en los posicionamientos. ¡Ay, no, manito, que vaina tan loca! Pero los dos están bellísimos. ¡Ay, Clovis, por favor, devórame! ¡Dame un beso, Clovis! Cristina se puso detrás de Tali. Le dijo que se sintió ofendida, atacada, porque ella es de España y todos los demás. Y Tali también le respondió con clase. También, esto fue un desastre. Esto es una vaina loca. Y la bronca también se puso detrás de Tali, diciendo que también se había sentido ofendida, porque los inmigrantes le dan de comer a ella. Y bueno, un gentilio se puso detrás de Leslie. Se puso a Ariana, a Guti, a Leska, a Robi, a Melaza, a La Divaza, a Lana. Nató el mundo ahí detrás de ella, porque como ella dijo que se quería ir, sus compañeros querían verla felices. Ya empecé ese perrero a ladrar, justamente cuando yo estoy grabando el video. ¡Ay, no, Dios mío, ese poco de perro! Creo que siempre los habitantes siempre quieren quedar bien, y no se dan cuenta que realmente el posicionamiento se trata de ponerte detrás de la persona que tú quieres que se vaya de la casa, que tú no quieres que esté en el juego. Pero como que ellos lo manejan ahí de muy a su forma y muy a su estilo, pues. Que, por cierto, Manelic hoy devoró como panelista. Esto es una vaina loca lo que estamos viendo en esta temporada de La Casa de los Famosos Cuatro. Cristian Estrada con Esperanza con Aleska, hasta Manelic se río en su cara. Mi hijo, Aleska Génez ha estado con Maluma, con Nicky Jan, con James Rodríguez, el futbolista. O sea, con un gentío, con un poco de billete. A lo mejor, Aleska Génez y culea contigo, pero de que tengo una relación, no lo sé, Rick. ¿Por qué? Porque esto es una vaina loca, aunque ese hombre suerte tuvo con las mujeres, ¿oíste? Pero a lo mejor se le da. ¡Ay, Dios, qué desnarque! La gala de hoy me encantó. Vamos a ver qué va a pasar mañana lunes. ¿Será que se va Leslie? Porque Leslie como que medio estaba subiendo los porcentajes. Déjame tu opinión allí en los comentarios. ¿Por qué? Porque esto es una vaina loca, tampoco te olvides de seguirme y dejarme tu opinión. ¿Por qué? Porque esto es una vaina loca, tampoco te olvides de seguirme y dejarme tu opinión. ¡Gracias!